Y Nami es el Keto Fry, Keto Fry Todo empeora y no quiere cambiarnos Siempre lo mismo, siempre I'm not one La situación con mi generation Always in Nami es el Keto Fry, Keto Fry Todo empeora y no quiere cambiarnos Siempre lo mismo, siempre I'm not one La situación around mi nation ¿Cómo ignoras a tu pueblo que se hace sentir? ¿Cómo nos hablas de progreso sin dejarnos surgir? No hay dos limitas con tus actos de ambición Delirios de grandeza Indignados por tu falta de interés Tus actos lo demuestran Y Nami es el Keto Fry, Keto Fry Todo empeora y no quiere cambiarnos Siempre lo mismo, siempre I'm not one La situación con mi generation Always in Nami es el Keto Fry, Keto Fry Todo empeora y no quiere cambiarnos Siempre lo mismo, siempre I'm not one La situación around mi nation Al despertar cada mañana solo se habla de violencia Y las necesidades de mi gente lo muestran Como promesa pa' adaptarse al sistema Malavades de esperanza pa' seguir la faena Nivelando la barca, balanceando el problema Que el alimento nunca falte en sus mesas Y aunque la luna se asevera El amor en nuestra gente siempre persevera Sin Nami es el Keto Fry, Keto Fry Todo empeora y no quiere cambiarnos Siempre lo mismo, siempre I'm not one La situación con mi generation Always in Nami es el Keto Fry, Keto Fry Todo empeora y no quiere cambiarnos Siempre lo mismo, siempre I'm not one La situación around mi nation La misma situación La misma corrupción Usan los medios para crear confusión La misma situación La misma corrupción Tan Juan, Tan Juan Fayao, Fibon Fayao, Fibon Y eso no es Roma El Bayamón se asoma Peñocara como el de Roma Siente el aroma Que proporciona justicia y verdad en sus obras Y cuando llegue el día En donde comprendas Todo lo que te advertía Cambiará tu punto de vista Egoísta, materialista V 북한 Es un espectáculo No ede Si elete N�� Nque retrouver El tema Tres En cuanto Desembró Mismina mi lluvia, viviendo en la miseria mi lluvia